El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen por el que se reforman tres leyes para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se financiará con 40 millones de pesos de ahorros de personas de 70 años o más, cuyas cuentas afores estén inactivas y no han sido reclamadas. Con ello, el decreto concluyó el trámite legislativo y ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor. Una vez que sea publicado, deberán definir las reglas de operación del fondo en los siguientes 60 días y solo hasta entonces quedará constituido el fondo. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, Afores, tendrán un plazo de 60 días a partir de la constitución del fondo para transferir los 40 millones de pesos de ahorros no reclamados y en cuentas inactivas.